Voy a cambiar de imagen Voy a lavarme la cara Voy a lucir una camisa bañada Voy a hacer que se fijen en mí Voy a cambiar de imagen Con mi ritmo llevaré tu mensaje Digo yo, de ti yo quiero ver Pide como un mes a las tres Déjame el debate Y voy a sorprenderles Me encantaré de nuevo Y cambiaré todo mi mala suerte Voy a subir de nuevo a la tarima Para dar al que vivirá Porque mi vida es cambiada La vez es cuando ese mundo vuelve Voy a cambiar de imagen Voy a cambiar de imagen Digo yo, de ti yo, de ti yo No puedo detenerte Oh, 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 oh Voy a cambiar de imagen Con mi ritmo llevaré tu mensaje Testimonio de ti yo quiero verles Y de como me salvaste Voy a cambiar de imagen Voy a cambiar de imagen Y voy a llevar tu mensaje Que yo, de ti yo quiero darle Y de como me salvo en ti Voy a cambiar de imagen Y voy a sorprenderles Yo cantaré de nuevo y cambiaré Toda mi mala suerte Yo soy mi hijo en la carima Pero adoré de ti ¡Aleluya! Y lo has cambiado Nada se puede ser un mundo Voy a cambiar de nuevo Voy a cambiar Y me voy a sorprender ¡Cállate! Voy a probar de ti, oh mi señor Como deteneré ¡Cállate! Y voy a sorprenderles Yo soy el mismo, soy diferente Cristo cambia mi vida Voy a cambiar de nuevo Y voy a sorprenderles Tú puedes hacer el cambio No, 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 no No dejes que la malicia te vence Y voy a sorprenderles Cristo me ha limpiado Él me ha perdonado Tú puedes hacer el cambio No, 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 no. Yo no quiero vivir Eres tu campeón, rápido Romero viene a soñar contigo ¡Ay, mamá! ¡Levanta tu mano ya! ¡Ay, mamá! Yo bailo por el mundo, ahora bailo por el Cristo Yo no soy el mismo Cristo, me ha cambiado Yo no soy el mismo Cristo Yo no soy el mismo Cristo, me ha cambiado Yo no soy el mismo Cristo que cambia El medio Romero viene a soñar al cambiar�InRed snel Yo no soy el mismo Cristo Yo no soy el mismo Cristo Música 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 Al Señor que me creó Y me imagino A su imagen se me asa Y me imagino Así Cristo me creó Y me imagino Oye que me irá el Señor Y me imagino Por eso ahora me gozo Y me imagino Alabando a mi Señor Y me imagino Pero que no me rezo Y me imagino Y que me dejo Que me enseñó Igual que me gira mi Señor Igual, 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 igual Y me imagino Igual, igual Y me imagino Igual que mi Señor Igual, igual, igual Pero que solo Imajines Pero que solo Imajines 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 Un carro nuevo Imajines Trongues achatas Imajines Con mucha oro Y con mucha plata Imajines Para tu hermano Se salva Imajines Si pensé en las señas Imajines El corazón Imajines Solamente hay atendidas Imajines Al caminarte con Cristo Imajines 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 Aleluya 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 Gracias.